Coba Los lloran partidas tristes, miedos buscan lo que no existe, buscan una nueva vida ya, mientras en tu pecho aún hay paz. Cuba te extraño, oh mi tierra querida, tus risas, tus cantos son mi vida. Cuba te extraño en cada despedida, tus abuelos lloran la partida. Suenan guitarras en la noche clara, cantan nostalgias en cada alma. Sigo soñando con el regresar, pa' tus abrazos y nunca más dejar. En cada esquina una historia, cada paso marca tu memoria, sueño con volver a esos días, donde el sol alumbra tus alegrías. Cuba te extraño, oh mi tierra querida, tus risas, tus cantos son mi vida. Cuba te extraño en cada despedida, tus abuelos lloran la partida. En cada esquina una historia, en cada esquina una historia, cada paso marca tu memoria. Sueño con volver a esos días, donde el sol alumbra tus alegrías. Cuba te extraño, oh mi tierra querida, tus risas, tus cantos son mi vida. Cuba te extraño en cada despedida, tus abuelos lloran la partida. Cuba te extraño en cada despedida. 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 Gracias.